¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡Feliz cumpleaños para Brittany Giret Molina, que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Les saludan sus padres, hermanos, abuelos, primos y toda su familia hasta Pespire Choluteca! ¡Hoy está arribando sus 90 años de vida Doña Paula Genara Betanco! ¡Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le siga regalando muchos años más de vida! ¡Muchas felicidades para Gladys Zulema Martínez, que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre! ¡Les saludamos hasta Concepción Oroquina! ¡De parte de sus padres, hermanos y toda su familia, queremos felicitar a Osman Reynieri Ruiz, ¡que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que Dios conceda todos los anhelos de su corazón y que la pase de lo mejor! ¡De parte de sus hijos, nietos y toda su familia, queremos felicitar a Doña Insolina Rivas, ¡que hoy está arribando un año más de vida! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más! ¡Les saludamos hasta la colonia San Miguel! ¡Hoy está arribando su primer añito de vida, Dominic Sebastián Rodríguez! ¡Les saludan sus padres, abuelos, tíos y toda su familia, quienes le desean lo mejor! ¡De parte de su madre, que está en España, queremos felicitar a Alexander Oliva, ¡que hoy está cumpliendo un año más de vida! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre! ¡Y que pase un feliz cumpleaños! ¡Hoy está de manteles largos Viviana Amador, y es por eso que le felicitamos! ¡Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón! ¡Muchas felicidades! ¡Un día como hoy, nació la princesa de la casa, Brianna Galvez! ¡Le saludan sus padres y toda su familia, quienes le desean un feliz cumpleaños! ¡Les saludamos hasta Ceiba Atlántida! ¡Hasta aurica Francisco Morazán, queremos felicitar a la pequeña de la casa, Jamie Stephanie Ruiz, ¡que hoy está tirando la casa por la ventana! ¡Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre! ¡Y que pase un feliz cumpleaños! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! ¡HCH!